Al pan pan y al circo circo, que diga en verdad al pan pan y al vino vino. Muy bueno chavales, sí, fustigarme, sí, ha sido una broma. Bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Steam World Quest. Pan y circo, capítulo 13, acto número 3, let's go! Chapter 30 Pues eso, pan y circo. Vale, lo dejo aquí de sopetón. Tenemos otra vez esto, podemos crear cartas, pero vamos a intentar mejorar primero. Joder, vaya mierda, crear cartas. Vamos a intentar crear todas, total, por tener la colección completa. Vale, por aquí no hay nada, por aquí puede que haya algo, no. Este que quiere, que quiere crear, pues en realidad debería ir al colisio, venga, sí, pesadilla. Eh, ¿dónde está el camino, tío? Pues es el camino del colisio, tío. Ah, joder, que han intentado entrar por ahí, no me dejaron, tío, y ahora sí me dejan. Vale, vamos al colisio. La multitud se está alborotando, ¿dónde está ese pillo? ¿Nos están esperando? El maestro de ceremonia, Bob, nos dijo... Espera un momento, de hecho, Bob, será mejor que ese pendejo biberón aparezca de una vez. Me debe un dragón. El dragón está muerto, pero si te sirve de algo. ¿Cómo? Pero necesito una función final para la fiesta. Somos nosotros. Oye, parecen una panda de tipos duros. No hemos venido a ver la función. ¿O nos dijo que tú podrías saber una de esta el negro negogón? Bueno, ese tipo de información no será gratis. Nos meteremos en el coliseo, pelearemos y así nos dará la información. Pero si me dejan aparecer en la escena con unos cuantos espectáculos de pelea. Durando y un mugoso, como te verías, con ese traje de escama de dragón tan sublime. ¿Qué tipo de espectáculo es ese? No es nada, de verdad, solo tienes que darle una entretenida variada a unos cuantos lugareños. Hacemos algo así y no va a ser contra de ningún lugareño. Queremos enfrentarnos a guerreros con experiencia, mercenarios, asesinos. Llámalo como quieras. Eso está mejor. Enfertería la mayoría chusma que jamás habéis excursado. Y si aguantamos hasta el final tendrás que decirnos lo que hemos perdido. Me gusta tu estilo, chica. ¿Son todos mujeres, loco? Me parecen tíos, qué raro. No hay nada por aquí. Entra en el coliseo cuando estoy listo para revertirme en porros. Creo que estoy listo. Damas, caballeros y todos los demás, bienvenidos a nuestro coliseo donde detrás de cara puñetazo hay un futuro mejor. Una vez aburrido y predecible dragón, os presento al plan B y los huérfanos. Somos nosotros y está hablando de nosotros. Dejémonos de rodeo y que empiece la pelea. Supongo yo que nos daremos cuenta cuando realmente... ...sepamos que hay un boss chungo. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a cargar, ¿no? No. Vale, Olin, perfecto. Ataca flojo, pero por lo menos tenemos combo. Vamos. Vamos. Esto es rápido. Vale, nos han envenenado. No va a morir, pero va a quedarse a uno. Bueno, lo mismo si muere. Qué manera de pegar, tío. Ya este también muere en un turno más. Yo creo que está muerto ya. Vamos a curarnos, ¿vale? Vale, nos curamos. Tiene que morir con el veneno. Así que vamos a curarnos. No se cura, tío. Ah, es que tiene el corazón partido. ¿La locura no deja curarse? Eso no lo sé, ¿eh? Eso hay que comprobarlo. Vale. Esto es a lo que me refiero. Diversión para todas las familias. Subamos la apuesta. Segunda ronda, adelante. Hay que ir curándose, ¿vale? Oh, qué buen ataque, tío. Casi uno a menos. Qué buen crítico. Muy buen crítico, sí señor. Vamos a ir curando. Vamos a ir curando. Vamos a ir curando. Hay que curar. Hay que curarse, ¿eh? Vale, vamos a matar a dos. Vamos a dejar a uno vivo para curarnos y regenerarnos. Vamos a ponerle barrera de manar que tiene veneno, ¿vale? Vamos a matar ahora a uno de los dos. Vamos a ir. 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 Vale, el combo ha salido perfecto. Vamos a ver. Veneno, sanación y locura. Primero me sano, luego locura. Vale, el de arriba muere con veneno. Perfecto. Subimos nivel 28. No sé cuál es el nivel máximo, ¿eh? Habría que mirarlo. Vale. Vaya, ¿Aden ha visto ese venir? Yo no. Pero aún no se ha acabado. Tercera ronda. Adelante. Vale. Vamos primero a por los dos pequeños y luego ya vamos a por el grande. Vamos a tirar locura. Vamos a hacer focus al primero, que nos puede petrificar. Doscientos y pico. Flipa. Vamos a ver. No me he tirado a mí mismo porque no me puedo curar, ¿vale? Entonces curo al compañero. Pero tenemos el ataque ahí. Vale. Al tener locura no se puede regenerar. Vale. Vamos a ver si le quitamos bien con el escalofrío. No. Atacamos ahora el pequeño de abajo, ¿vale? Vale. 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 Mil y pico, tío. Qué bestialidad, joder. ¿Cómo pega eso, tío? Madre mía. Y ahora, focus al que queda. Le quitamos mil casi del tirón, ¿eh? Vale. 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 Vamos a quitarle la cura. Quitamos todo lo beneficioso, ¿vale? Voy a ver. No vamos a morir ahora, pero en el siguiente turno, casi, casi. Se ha cabreado y no vale de nada. Me queda mil quinientos, ¿vale? Vale. 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 A ver si ahora nos sale un... Sería bien. Sería bueno. No tira magia. Vale. 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 Hay que quitarle la vida, a ver si nos sale ahora. Ahí está. Disipar. Luego tenemos combo de... Luego tenemos combo del verde y luego ya lo matamos, ¿vale? En el siguiente. Vale. 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 Vale, en esta ronda si tenemos ahí un buen ataque Lo podemos Terminar de reventar Vale Creo que sí, eh Uno, dos Nada, el siguiente turno, el turno de ahora Bueno, por si hubiera Margen, veneno y la siguiente muere Perfecto, subimos de nivel Tiene que haber un pez gordo ahora después, eh Nuestro lejos vencieron a todos aquellos que se le pusieron por delante y conquitaron el gloricio ¿Tres solo? Bueno, ¿dónde está el engronomicón? Un trato es un trato, lo tiene Bob Siempre lo ha tenido en su poder He oído que lo usa para hacer Es ser un aliviente suyo Típico de los druidas, sin ánimo de ofender No te preocupes Me hace quedar mal a todos, eso es verdad Te lo digo yo, que soy el que vende Es que vende piezas de cuerpo Por algún motivo no necesitan grandes catinades Y me prometió que me daría un dragón a cambio Qué mustero, creo que ya va siendo Ahora dejaré las cosas claras Vale Capítulo 13 Completado Pan Y Circo Y nada Ya sabéis Os voy dejando capítulo a capítulo, ¿vale? Que no quiero alargar mucho los vídeos Sé que también algunos pueden ser demasiado cortos Pero bueno, así disfrutáis de un capítulito pequeño Y listo Muchísimas gracias Nos vemos en los próximos vídeos Y adiós ¡Suscríbete!